Hola a todos y bienvenidos al canal, seguimos con el segundo capítulo de cómo emprender en el mundo de los autocares especialmente vamos a meternos en autobuses en el tema del servicio discrecional ya que es más sencillo empezar en este mundo que conseguir una línea, una ruta o escuelas o cosas así ya que eso suele estar muy cogido por las grandes empresas, sobre todo en Europa, a lo mejor en Latinoamérica no funciona igual pero vamos a hablar de especialidad del servicio discrecional y ahora vamos a hablar de qué autocar comprar, qué tips o ideas porque esto varía mucho y luego depende de las condiciones de cada uno y de las condiciones del trabajo que vais a coger pero hay como unos estándares que hay que cumplir, digamos entre comillas, para acertar con el tipo de vehículo y no caer en la tentación de comprar algo mejor o más grande o tal, o más pequeño por precio o lo que sea y después tener problemas a la hora de realizar dichos servicios El autocar medio estándar para servicio discrecional suelen ser de 55 plazas es prácticamente el más común y el más usado es importante que tengan un buen maletero, si vais a dedicaros a servicio discrecional un autocar de 55 plazas requiere espacio para muchas maletas pensad que recogéis gente en el aeropuerto principalmente entonces necesitéis que tengan buen maletero igualmente, si os vais a dedicar a hacer excursiones y cosas así yo seguiría optando por comprar un autocar de 55 plazas con un buen maletero y diréis, no, pero es que no lo voy a necesitar a lo mejor ahora no, pero a futuro sí y después dirás, joder, no tengo maletero y tienes que empezar con las historias de ponerle bola de remolques y remolques o maleteros adicionales fuera y todo eso al final es un gasto adicional y un engorro que no funciona del todo bien y lo ideal ya es empezar con un autocar que tenga un buen maletero los ejemplos como tenéis en las fotos los irizar típicos con el piso en alto, digamos y lo que hace es que al ser el piso en alto tienen grandes maleteros en las partes bajas que nos permiten meter un montón de equipaje todo tiene límite porque a veces si dedicamos a hacer cicloturistas o en tema material deportivo pues claro, en lo que viene el equipaje y lleva las bicicletas no es posible que entre todo porque al final todo tiene una limitación pero en estos casos lo que se recomienda es o contratáis una empresa de transporte con alguna furgoneta o camión de alquiler que haga transportes que os haga de auxiliar que os pueda asegurar que es lo más barato que podéis hacer y lo más limpio y si no, en el extremo de que hagáis mucho, mucho servicio de este tipo, pues ya podéis llegar a poner un remolque pero yo esta última opción la descartaría no sé que ya tengáis muchísimo trabajo ya que es mejor a veces que os eche un cable a alguien y tener a alguien subcontratado os hace el servicio, os acabo y os olvidáis vosotros cobráis el extra o la diferencia o si queréis cargarlo, no le cargáis nada lo que queráis y fuera ¿vale? el autocar también es importante cuando empecéis que sea lo más sencillo posible no vamos a buscar un autocar de lujo ni con mesas ni historias de estas sino vamos a buscar un autocar que tenga sus 55-100 sea posible en buen estado ya que lo vamos a comprar de segunda mano la tendencia es importante que esté en buen estado porque cuesta bastante reparar y un autocar que más o menos esté bien no nos vamos a ir ni a un petardo súper viejo porque a no ser que seamos mecánicos nos vamos a pasar todo el día liados con el autocar con averías y las averías son caras en estos vehículos porque hay pocos talleres al final que lo pueden hacer y tampoco nos vamos a ir a un autocar súper nuevo a no ser que tengamos mucho dinero y estemos muy convencidos de que queremos un montón de empresas de autocars en ese caso vamos a buscar algo intermedio algún vehículo que haya sido retirado por temas sobre todo que les cavocan lo que es el permiso para hacer escuelas y cosas así y suelen estar bastante mejor estados de algún equipo de fútbol que los retiran a veces también de alguna escuela que tiene autocar de los propios los quitan y están súper bien en plan mecánicamente porque han trabajado poco de tapecería suelen estar un poquito peor pero bueno a veces vale más arreglar un par de asientos que no cambiar un motor o una caja de cambios eso es importante también hay que ver qué requisitos necesitamos si nosotros vamos a dedicar a hacer escuelas pues ya no nos vale cualquier autocar sino tiene que tener uno que tenga varios años para hacer escuelas porque según qué países los autocars más viejos se destinan a hacer escuelas pero en la Unión Europea normalmente son esos autocars que tienen menos de 18 años o menos de X edad depende de la zona y el sitio porque esto varía mucho entonces tenemos que asegurarnos que el autocar tiene margen es decir, no vamos a comprar supongamos que las escuelas cavocan a los 18 años que ahora mismo no sé cómo está esta normativa pero supongamos que caduca el autocar a los 18 años y ya no puede seguir haciendo escuelas pero puede hacerse discrecional vale, pues no nos vamos a comprar un autocar de 16 años si queremos hacer escuelas porque en dos años ya lo tenemos que cambiar entonces nos vamos a un autocar pues que tenga 10, 11 que nos dé un margen de 6, 7 años para poder rentabilizarlo y luego ya veremos qué hacemos a lo mejor luego si la cosa va muy bien la escuela es muy buena pagadora y nos renta pues a lo mejor nos formamos un autocar nuevo nos quitamos de historias vale también es verdad que cuando metéis en este mundillo tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener alguien que sustituye un cable tenéis que tener apoyo tenéis que conocer gente con otras pequeñas empresas de autocars que en el caso de que se os rompa el autocar o se os junten dos servicios y tal os puedan echar un cable no es lo mismo en los otros negocios como vemos en el canal de tener un taxi un VTC un minibus que a las malas te arreglas con taxis o pides cuatro taxis y se llevan la gente un autocar de 55 plazas como tengas que pedir 10 o 12 taxis una te va a costar un dineral dos tienes que poderlos conseguir porque según que zonas hay muchos taxis te pasan al centro de Madrid pues los vas a recurrir rápido pero como te pilla alejado de por ahí a lo mejor no hay ni taxis disponibles entonces hay que tener siempre un apoyo también es interesante si lo podéis permitir tener un segundo autocar exactamente igual que el primero es decir tener dos unidades iguales idénticas si es posible y tener la segunda de suplente es decir si el primero tiene problemas averías o algo así que va a pegar sin mucho tiempo para en el taller podéis coger el suplente ¿vale? y siempre quieras o no esto os salva de un apuro también es verdad que al principio cuesta poder mantener dos autocares los costes son elevados y lo de exactamente igual idénticos lo digo porque si tú tienes dos autocares idénticos ya los empiezas a conocer por igual y las averías que empezará a tener el primero prácticamente serán las mismas que tendrá el segundo entonces ya podrás ir previendo cosas y cada vez irás aprendiendo más sobre ellos lo cual acabarás siendo un experto en ese modelo incluso a veces si en el autocar principal se te rompe algo que es una chorrada o el que es más me pega un golpe y rompes una tulipa o lo que sea no puedes trabajar se lo puedes quitar al otro le haces el apaño rápido y ya sales del apuro ¿vale? o juegas con los neumáticos o yo que sé un pinchazo un reventón y no tienes una mano pues se lo quitas al otro para que me entendáis claro también implica que hay que tener el sitio donde tenerlos o sea es un poco complicado el mundo del autocar es complicado porque necesitas al ser grande necesitas todo a lo grande necesitas espacio a lo grande todo funciona a lo grande los gastos son a lo grande también y hay que tenerlo en cuenta ¿vale? ahora vamos a mirar un poco por encima autocar de segunda mano para que os de una idea de mi opinión porque es mi opinión pero esto luego se adapta a cada uno sus necesidades su conocimiento y si habéis estado en empresas de autocar recientemente y habéis trabajado en ello que es lo mejor que podéis hacer trabajar antes en empresas de autocar o sea antes de meteros aquí sabéis que modelos son mejores que modelos son más fiables tenéis que fijar un poco en lo que hay cuando sobre todo si vais a comprar aparatos ya que tienen sus años fijaros en ese si por ejemplo queréis un Irizar 3 un Irizar 2 un Century 1 eso ya es muy viejo pero bueno fijaos cuáles motores son buenos porque tú puedes tener una misma carrocería de esto pero montarás diferentes motores un Century 2 por ejemplo te monta Mercedes te monta Mann y te monta Iveco pues hay mejores y hay peores y hay algunos que tienen unas ventajas y otros otras con algunos modelos pasaba el motor Mercedes era indestructible pero gastaba como un animal y era mejor tener a lo mejor un motor Iveco que no era tan bueno ni mucho menos pero por la necesidad que nosotros tenemos no será más que suficiente y gastaba menos también es verdad que tiene menos potencia hay que buscar un poco el equilibrio y los modelos a veces pues uno sale mejor y otro sale más rana hay autocares por ejemplo hay veulas con motor Mann que tienen un millón y pico de kilómetros y casi 2.90 kilómetros siguen dando vueltas por ahí y son bien viejos y trabajan para turismo o sea está claro que ese modelo con motor Mann pues salió bueno pero eso depende de cada vehículo luego hay autocares Setra con motor Mercedes que han salido ranas y autocares pequeños con motor Mercedes que han salido malos entonces hay que verlo pero normalmente es fácil de identificar porque sobre todo en turismo si tú ves autocares que tienen 20 y pico de años y siguen trabajando por ahí muy malos no han tenido que salir porque siguen al servicio los malos ya hace años que los han tirado vale y bueno vamos a tener un ejemplo de los autocares que hay por ejemplo la venta de segunda mano yo por ejemplo un vehículo así no me lo compraría a no ser que tengáis que cojáis una línea en concreto una concesión de 5 años y sepáis que lo vais a amortizar no porque es un autocar que es muy grande que los maleteros son muy pequeños tiene verdad que tiene muchas plazas pero tiene un consumo de combustible altísimo maleteros pequeños que para ser decida discrecional ya os limita ya tenéis una limitación y tiene eje trasero que seguramente es de bloque B direccional lo cual genera más habilidades todavía y también más consumo de combustible y también más gasto de neumáticos entonces para empezar no es el ideal ni mucho menos a no ser que vayáis a buscar un trabajo muy específico y podáis atar bien a la empresa que os va a dar este trabajo para poder amortizar dicho vehículo vale después tenemos este modelo de aquí este en este caso tampoco sería muy interesante aunque verdad que si es para algo escolar o le queda 4 cursos escolares a lo que me refería antes que eso caduca pero claro son 37 plazas al final también tenéis una limitación y la diferencia de consumo no es tan alta de un 55 a un 37 y ya vais limitados pensad que con un 55 podéis hacer servicios de 20 30 40 plazas con menos rentabilidad porque el consumo es elevado pero podéis hacerlo si podéis optar a ellos mientras sobre todo cuando empecéis que vas a tener que coger cualquier mierda de trabajo pues os podéis adaptar ganando menos y luego a medida que vayáis teniendo más trabajo podéis ir rechazando estos servicios de menos pasajeros para coger servicios de 40 50 plazas que son más rentables claro pero aquí al final tienes unos gastos muy similares a 55 plazas no quiero decir iguales pero similares con muchas limitaciones entonces yo esto no lo tendría tampoco nada esta vuelve a ver nada porque esto esta salieron 5 cilindros y beco esto nada esto fuera también el lento A vamos a ver esto va un poco más rápido así este bus es muy bonito este se trae 33 plazas pero este es otro ejemplo que es un bus ya que se ve muy anticuado que son 33 plazas con las limitaciones que tienen no puede hacer escuelas 33 plazas súper limitado consumo seguramente será bastante alto con los años que tiene del 86 está en muy buen estado y esto es un tipo de vehículo que si fuera un 55 plazas con mucho compraría como suplente pero así y todo es que la gente ya lo ve muy antiguo hay alguna empresa que los mantiene y los tiene en restauración súper bonito pero una cosa es tener 50 tocares y tener uno clásico y otra cosa es que tú tocar principal de trabajo o suplente sea un bicho así así no por muy buenos que sean la gente lo ve antiguo y yo esto no lo compraría vamos a ver que más tenemos minibus ves esto es otro tipo de vehículo que tampoco compraría una es muchísimo dinero para empezar desde cero y dos es una marca muy poco conocida lo cual para con los que estáis empezando que tenéis poco dinero no os conviene ser el conejillo de indias de algo que puede salir malo ya que aún no se conoce y también que retira una autocar con dos años como tiene este muy normal no es también el problema de a veces de coger carroceros extranjeros o autocarres chinos y cosas así por muy buenos que sean es que cuando tenéis una avería y hay que buscar un recambio se tarda muchísimo los talleres locales de vuestro alrededor no conocen la marca no tienen a lo mejor la máquina de diagnosis para entrar y esto es muy peligroso sobre todo cuando estáis empezando no es lo mismo una empresa que tiene 100 autocarres 200, 300 que uno que tiene uno o dos como mucho ya que en el vuelto no necesitáis que ese autocar si se rompe se arregle rápido si falta un recambio se consiga rápido o sea necesitáis que todo sea muy rápido porque dependéis de él vehículos así no es nada recomendable para vosotros mira esto es un es un es un elizar con motor man vale esto es un muy buen vehículo lo que pasa que lo descartaremos por eso porque son tres ejes hay ejes traseros direccionados 67 plazas tenemos consumo muy alto costes muy altos lo cual para empezar no nos conviene a no ser que tengamos un trabajo muy específico que nos permita amortizarlo vale y joder no va a salir ni uno de los que es autocar otro vehículo creo que son chinos si no voy mal tampoco descartadísimo motor cummings es un buen motor pero claro tienes que encontrar el taller a vuestro alrededor que toque motor cummings porque aquí en España lo normal es más mercedes y beco vale coño no va a salir ni uno mira que hay creo que va a filtrar mejor porque lo he puesto así pensando que me saldría al principio del todo y no me sale aquí tenemos un centurí esto es un centurí de 2006 55 plazas vale vamos a ver este motor y beco no es el mejor pero tampoco es el peor el precio de 18.000 euros es más que aceptable el interior se veía bastante bien lo que me parece es un suelo bajo de línea y no nos va a valer tampoco si esto es un autobús de línea claramente exacto mirad estos autocars están bien un centurí de estos están bastante bien el problema de estos es que su maletero comparado con un centurí normal es un poco más pequeño si encontráis un vehículo así en muy buen estado encima de este va con la rampa para mínimo para eso de todo son 55 plazas motor y beco el precio no es descabellado son 18.000 euros tiene 900.000 kilómetros que tampoco no es una sola bajada porque seguramente ese autocar ha hecho mucha carretera lo cual puede estar mucho mejor que otros autocars con mucho menos kilómetros que han hecho más ciudad está bien cuidado el precio es algo negociable y por otro punto se ve que ya la han caducado los cursos escolares esto sería una buena opción ¿vale? no la ideal pero sería una buena opción vamos a ver si soy capaz de encontrar lo que yo quiero encontrar es que me bajo esto de autocar es pequeño nada es que esto tienes que tener un trabajo muy específico y para empezar los autocars pequeños descalda esto también sería una muy buena unidad ¿veis? aquí tenemos me parecerá que me gustaron los Eriza como do y beco pero realmente me da igual podría ser un bebloss pero es que no ha salido ninguno aquí tenemos un Eriza es una marca muy común muy conocida en España por ejemplo siempre os recuerdo que yo que diga un Eriza no quiere decir que si estáis en Colombia o en México o en un sitio de estos Estados Unidos no os compréis un Eriza tenéis que buscar una marca que sea la más común de la zona porque lo que os he dicho necesitáis recambios rápidos respuesta rápida y talleres que sepan cerca si compráis una marca rara en vuestra zona aunque sea la mejor del mundo si no tenéis ningún servicio oficial cerca ni recambista ni nada el problema lo vais a tener igual va a ser el mismo que en cuanto tengáis una avería vais a tardar mucho en repararlo y teniendo en cuenta que solo vais a tener un autocar esto no os conviene pero este sería el modelo más o menos ideal tenemos un autocar con unos 700.000 kilómetros que no es ninguna salvajada de 2010 tiene sus años pero no es viejísimo de color blanco que es bastante interesante que sean de color blanco si podéis elegir color siempre 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 blanco es mucho mal brato de reparar de pintar pegáis un golpe que se hace en un parche y no se nota la pintura dura muchos años no se descolorea así como otros colores más llamativos que van perdiendo color os los pueden rotular y después al quitar los vinilos limpian se retira el vinilo con líquido y no suele quedar tan mal incluso luego a la hora de pulir pueden quedar bien siempre que sea posible blanco para empezar luego si ya tenéis una flota y ganáis para hacerse ilusión pintarlo de color amarillo y rosa pues me parece perfecto pero para empezar siempre que se pueda blanco así encontráis un autocar que tiene unos colores diferentes pero que está en muy buen estado pues hay que premiar siempre la mecánica y estado interior a la estética ¿vale? pero bueno esto cumple más o menos tenemos un autocar de suelo alto maleteros grandes un solo eje trasero que es importante entre 55 y 59 plazas y motor carrocería grisal común y motor Iveco que es común para nosotros en España y en Italia ya ni te cuento también puede ser un motor man un motor Mercedes que también estaría muy bien no sé si montan algún otro motor más la verdad es que no lo sé porque yo aquí no los he visto con otros motores pero sería el ejemplo ideal lo que pasa es que no nos pone precio un vehículo así suele rondar los 20-30 mil más o menos ¿vale? ves VD y todos estos carros fadados raros yo no los compraría ves un noje también es muy común en este caso con motor Mercedes este es un noje de 2007 es a 59 plazas en Marguerra ya son 60 plazas pero sigue siendo un eje trasero que tenga 4 o 5 plazas en mano no es malo no hay que cerrarse de que yo digo 55 no menos de 55 porque ahí es más o menos el baremo que las empresas grandes utilizan para pasar trabajo ya que casi todo el mundo tiene mínimo un 55 si le tienes un 60 pues mejor pero hay que intentar siempre mínimo 55 plazas ¿vale? si vas a meter el mundo de Autocar mira aquí tenemos este Autocar motor Mercedes año 2007 61 plazas suelo alto no es el blanco que queremos pero no está mal es curioso se le puede dar un repaso para el chiquito adelante y tal y puede quedar un poco bonito pero es un Autocar que está bastante bien y tiene bastante buena pinta pues esto sería un ejemplo bastante bueno de Autocar para comprar el carrocero es bastante común aquí con cambio manual pero bueno esto depende ya cada uno eso tiene sus ventajas sus desventajas como todo ya lleva doble cristalamiento trapecillo amonestado climatizado importante que tenga el aire acondicionado y que como no compréis un Autocar que el aire acondicionado como compréis un Autocar que el aire acondicionado no funciona aunque digan que se ha descargado porque pierde vais a tener averías y eso os va a costar un riñón repararlo porque reparar el aire acondicionado de Autocar es carísimo así que muy importante que esté funcionando que demuestre que están funcionando y el precio pues no lo veo no lo veo es que nos ponen los putos precios pero mira por ejemplo aquí tenemos otro mira este está en 12.000 supongo que ya tendrá su tute pero este ya son 54 plazas suelo bajo vamos a ver este es que no vamos a encontrar mira que hay Autocar es en venta pero mira aquí tenemos este 15.000 euros 900.000 kilómetros motor Volvo mira esto no me acuerdo yo del motor Volvo motor Volvo es un gran motor vale y aquí en esta zona quizás es bastante común y Volvo también podéis encontrar fácil talleres que os lo arreglen esto sería también un Autocar bastante ideal de verdad que en gris a mí no me gusta mucho ves más o menos el interior está bien dentro de una limpieza pero nada importante el asiento está bien volantes están bien que suelen estar destrozados cambio manual que también es interesante porque es más económico de mantener sobre todo a la hora de reparar y si se os juega alguna marcha podéis ir con una marcha menos que lo he visto muchas veces eso veis el gris hace estos tonos de desgaste que no quedan cuando se hacen viejos pues es más malo de recuperar pero este Autocar dentro del grado está bastante bien una pulidita y una pintada de llantas y ya nos quedaría bastante curioso aparte se le ve bastante moderno es de los serifers más modernitos y está bastante bien no tiene grandes golpes esto sería también un modelo bastante perfecto y por 15.000 euros tampoco podéis pedir mucho más es un precio más que bueno para el tipo de Autocar bueno ya no hemos seguido buscando más ya veis más o menos la idea por dónde van los tiros que no gaste mucho lo más simplón posible si es manual pues mejor todavía eje atrás simple doble rueda tienen todos eso es inevitable atrás que su aire acondicionado funcione que mecánicamente esté más o menos bien que no tenga 3 millones de kilómetros pero tener 700 o 900 o un millón de kilómetros no es raro en los Autocars y más se han hecho mucha carretera mejor todavía que lo normal mejor eso que un Autocar de las islas en las islas en los Autocars están mucho más destrozados porque hacen muchos kilómetros pero con trayectos muy cortos en cambio en zona peninsular hacen muchas tiradas largas y están en mejor estado ¿vale? y lo importante pues eso que sea 55 plazas mínimo y maletero grande para podernos dedicar a turismo ¿vale? al menos tener esa puerta siempre abierta por si acaso espero haberos ayudado seguimos con dos capítulos más un saludo